Nos vamos ahora con la información hacia Medio Oriente, allí los hutíes que comienzan a trabajar de manera conjunta con las tropas de Irak. Los rebeldes hutíes del Yemen anunciaron que han lanzado una operación con la amalgama de milicias proiraníes en resistencia islámica en Irak contra el puerto de la ciudad de Haifa, esto es en el norte de Israel, en la primera acción conjunta contra el Estado Judío. Las fuerzas hutíes llevaron a cabo dos operaciones militares conjuntas con la resistencia islámica iraquí. La primera tuvo como objetivo dos buques que transportaban equipos militares en el puerto de Haifa, mientras que la segunda fue contra un barco que violaba la decisión de prohibir la entrada del puerto de Haifa, con lo que expresó el portavoz militar de los hutíes, Yajía Zarea. Ambos ataques, que fueron precisos, se produjeron con varios vehículos aéreos no tripulados, según lo que había dicho Zarea, que no identificó los buques ni cuando se realizaron estas acciones. Una fuente del ejército de Israel dijo que no están al corriente de ningún incidente en su lugar. Zarea amenazó a Israel con más operaciones conjuntas en el próximo periodo, hasta que el Estado Judío cese su brutal y criminal agresión y se levante su asedio contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza, fue lo que dijo. Asimismo, el portavoz llamó a todos los ejércitos árabes para que participen en operaciones en apoyo, en solidaridad con la resistencia palestina. ¡Suscríbete al canal!